Hoy como todos los lunes nos encontramos desde mi barrio, el día de hoy estuvimos visitando el barrio Santa Rita acompañando a la comunidad, preguntándole también cuáles son esas cosas positivas esas cosas que no son tan positivas pero que seguramente se pueden arreglar Vamos a conocer este barrio Mi nombre es María Herrera Bueno Doña María, bienvenida a las cámaras de Mase, quiero que nos cuente un poco acerca de qué es lo que más le gusta a este sector de este barrio Bueno, el sector de aquí es agradable vivir todavía medio, se puede vivir tranquilo porque a pesar de que hay mucha digamos, hay siempre drogadictos, hay... Sí, hay mucho rojo ¿Cuáles son esas cosas que de pronto a usted no le gustan tanto? De pronto la colaboración de nuestra presidente que a veces ignora esta parte que es... o sea, dice que esto no es Santa Rita y esto sí es una parte de Santa Rita ¿Cuál sería ese llamado que su merced le haría de pronto a la Junta de Acción Comunal, a los diferentes espacios que trabajan en pro de la comunidad? Pues que tengan más en cuenta a todas las... digamos lo que se corresponde a Santa Rita que estén como más... que nos tengan en cuenta para participar en lo que... en las actividades que se hagan eh... 30 años que vivimos acá y de eso como hace poco salí de mi trabajo a descansar entonces pues... yo poco salgo, poco soy amistosa pues... si veo algo malo pues... comunico a los demás vecinos pero ellos... a nosotros si no... pero ellos no... ellos si no hacen eso con nosotras ¿Cuál sería esa problemática que su merced resaltaría y diría bueno, no me gusta tanto? Eso es lo que no me gusta, eso es lo que no me gusta, eso es lo que no me gusta, que sean... ¿Más unidos? Que seamos más unidos, sí, 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 eso es lo que no me gusta del barrio, que... que la gente sea... Sí, 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 que sea individual, eso se llama, individual... entonces pues eso es lo que me incomoda... es lo único que me incomoda porque el resto pues... pues que es... eh... por unas partes... eh... con... muy suave el ambiente, sí, pero por otras partes... una inseguridad que mejor dicho no la para nadie... lo que me preocupa aquí es eh... la inseguridad... totalmente la inseguridad... y... y lo que es los meques, pues la inseguridad... no, la inseguridad que es que es la inseguridad terrible aquí... uno no puede dejar ni las ventanas ahí porque... abiertas porque... de una vez... que estén viniendo más, que más patrullas porque aquí si no, en realidad no... no pasa casi nada... Bueno, doña Mariluz, ¿qué es lo que le gusta a usted de su barrio? No, pues... mis vecinos, para qué... todos... ¿Cuántos años lleva habiendo aquí? Dos años nomás... Ah, bueno, pero... le encanta el sector... quiero que me cuente de pronto qué es lo que no le gusta tanto del barrio... Tanto del barrio como los escándalos... esos... esos venezolanos... uy... complicado... Ay... Bueno vecina, ¿cuál sería el llamado a que eso se le haría a la administración, a la policía... para que haga más presencia en el barrio? Pues como... es cierto a todos... que sea todo por igual, ¿no? Porque en veces vienen y se la montan a los más bobitos... y hay gente que jode más que otros... Todos con nosotros han sido muy buena gente, gracias a Dios... Bueno, nosotros no nos metemos con nadie, nadie se mete con nosotros... Y a Dios... Y en el momento, pues... ¿no? El barrio para nosotros... Chévere... Porque hemos sabido vivir acá con la comunidad... De uno no estar peleando con los demás... Que eso es lo importante... Ser buena... Comunidad... Con todos... Bueno, desde el barrio Santa Rita... Uno de los barrios más emblemáticos del municipio de Facatativa... Me despido de todos ustedes... Dándoles este mensaje que la misma comunidad ha mostrado el día de hoy... Y es el llamado a esa unidad... De poder conocer a nuestros vecinos... De poder entablar una conversación... Y sacar adelante nuestros barrios... Así que los invito a todos ustedes para que nos llamen... Y podamos estarlos acompañando en su sector... Nos vemos el próximo lunes desde mi barrio... ¡Gracias!